14 kilómetros de Bajo Baudó en el Chocó, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros y una magnitud de 5.1 en la escala de Richter. Nosotros en el siguiente informe hicimos un recuento de lo que sucedió esta mañana con el temblor que lo asustó a usted y a los demás bogotanos. En la madrugada de hoy la tierra se sacudió y gran parte de los colombianos se levantaron en medio de un temblor. Hoy a las 4 y 18 de la mañana tuvimos un sismo que se dio en la mesa de Los Santos en Santander. Esta es una zona sísmicamente activa, de hecho es uno de los nidos sísmicos que tenemos en el país. Hay una sismicidad que es continua. Sí, señor, lo sentí. Sí, lo sintió. ¿Qué hizo en ese momento? Nada, despertarme y bajar. Salimos corriendo casi que en pijama. Sí, señor. No sentí nada. No sintió nada. Ni lo despertó ni nada. No, nada. Me di cuenta fue ya cuando me levanté que empezaron en las redes sociales a decir que todo estaba con temblor y eso, pero no. Durante más de 30 años la Red Sismológica del Servicio Geológico Colombiano ha registrado aproximadamente 275 mil sismos en el país. Más del 70% de estos sismos se presentan en la zona conocida como el Nido Bucaramanga, precisamente donde ocurrió el sismo esta mañana. Autoridades en el tema aseguran que la actividad sísmica en Colombia es normal y más frecuente de lo que se piensa. Diríamos que en el día se presentan 30 sismos, pero la gente no los percibe porque ocurren a gran profundidad y con muy baja magnitud. Además de medidas como tener agua, linternas y botiquín de primeros auxilios a la mano, para expertos lo primordial es garantizar construcciones sólidas en el país. Y nosotros estuvimos esta tarde con nuestros amigos de la Cruz Roja para saber qué hacer en caso de un temblor. En el siguiente informe les mostramos. Inicialmente entonces vamos a evaluar qué amenazas hay, qué puede caer y nos vamos a proteger. Como hay una mesa, entonces vamos a adoptar posición de seguridad. Nos protegemos nunca cabeza, nos agachamos y nos hacemos debajo de la mesa para protegernos de todo lo que pueda caer. Una vez para el sismo vamos a evacuar, pero si la estructura en la que nos encontramos no es sismo resistente, no es una estructura que podamos confiar, no debemos perder tiempo, debemos salir, evacuemos, porque la estructura puede colapsar. Entonces, ¿cómo vamos a evacuar? Nos vamos a proteger igual y vamos a coger por la derecha por la ruta de evacuación, teniendo cuidado de no correr, de no coger los ascensores, ir por la escalera y vamos hasta llegar por la ruta de evacuación al punto de encuentro. ¿Y si estamos en un edificio bien alto, qué se hace? Dentro de la identificación de peligros, entonces decíamos que habían cosas que nos podían caer, también las ventanas se pueden romper por la vibración, los vidrios se rompen y nos pueden cortar. Por eso, en esa identificación nos alejamos de todo esto que puede caer o se puede romper y nos ponemos en una posición de seguridad, puede ser al lado de una columna si es visible, sino simplemente al lado de un escritorio o un mueble. Muchas personas piensan que debajo de los marcos de las puertas es un lugar seguro. Por eso lo mejor es hacerse al lado de una columna, que tú veas que es una columna o simplemente al lado de un mueble y no venirse a hacerse debajo de las puertas. Lo que sí es cierto es que por el movimiento el marco se puede doblar y la puerta después no la vas a poder abrir. Entonces uno de los primeros pasos es protegerte y abrir las puertas para que no vayas a quedar atrapado. Y recuerde la posición correcta que se debe adoptar en caso de una emergencia. La posición de seguridad frente a una amenaza, en este caso sismo, tiene como objetivo proteger las zonas vitales del cuerpo. Entonces vamos a ponernos de pie, a levantar los brazos y proteger la parte occipital del cráneo y la nuca. Damos un paso adelante para que quedemos más estable y nos arrodillamos tratando de pegar la cabeza en las rodillas y nos dejamos caer hacia un lado quedando en posición fetal. En esta posición lo que vamos a lograr es proteger nuestras zonas vitales y mantener más tiempo nuestra temperatura para sobrevivir más tiempo si llegamos a quedar atrapados. Tengan cuenta tener el botiquín de emergencia cerca a la puerta de su casa con implementos necesarios para sobrevivir 72 horas como mínimo.